¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué son esas caras? ¡Dale! ¡Animo! ¡Que tenemos que ensayar de verdad por la última vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segmon! Chicos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Estás muy bonito! ¡Oigan! ¿Puedes ensayar con ustedes por última vez? ¡Obvio que sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡No! ¡Me dijiste que sí! ¡Me dijiste que sí! No! Oye, que yo sí quiero, pero Mateo no... ¡Así! No, 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 no es verdad. ¡Qué mal amigo, Simón, eh! ¡Oye! Entonces sí. Todo el mundo bienvenida a la nueva nueva. Oye, Simón, si me dejó cantar... ¿Y sabes por qué te dejó cantar? No, ¿por qué? Porque eres hermosa. Porque eres hermosa. ¡Como dice Buenos Aires! ¡Como dice Buenos Aires!